Buenas tardes, profesor. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Buenas, buenas, chicos. Buenas, chicos. A ver. A ver. Bien, chicos. Vamos a tomar algunos orales referentes a la clase pasada. Tratamos sobre taxonomía del reino vegetal, ¿no es cierto? Ya. Rápidamente, chicos. Ya se supone que ustedes están preparados porque tenemos poco tiempo, ¿ya? El tiempo nos gana. Bien, chicos. A ver, empezamos, ¿sí? A ver. A ver. Yamilé Fernández. Yamilé Fernández. Siga presente, por favor, cuando lo llame. Bien. Dávila Montoya. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Usted es? Profesor, ¿está tomando lista? Sí, no. Lista ya. Yo la lista, acá tengo la lista. Estoy llamando. Voy a llamar a los orales, ¿ya? Ah, ok. Dávila Montoya. Dígame presente cuando lo llame. ¿Sí? Presente. Ya, presente. Muy bien, Dávila Montoya. Dígame usted, Dávila Montoya. La clase pasada hablamos sobre taxonomía vegetal. Dijimos que los vegetales, según la presencia, según la presencia de sus vasos conductores, se dividían en dos grandes grupos. ¿Me podría usted mencionar a esos dos grandes grupos? ¿Qué es lo que se llama? ¿Recuerda? No, profesor. ¿No recuerda? A ver, ¿quién recuerda a esos dos grandes grupos en que se dividía la taxonomía vegetal? ¿Algún alumno? Ah, tracheofitas y espermatafitas. El grupo de las tracheofitas y el grupo de las brio... Briofitas. Briofitas, ¿ya? Planta briofitas sin vasos conductores y tracheofitas con vasos conductores. ¿Apellido? Cárdenas. ¿Cómo dijo? Cárdenas. Sí, Cárdenas. Ya, perfecto. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. A ver, el alumno Santos. ¿Se encuentra Santos? Diga presente. A ver, el alumno Marjorie, la alumna Marjorie López. Profesor. Bien. A ver, Marjorie, con usted. La taxonomía, entonces, vemos que se divide en dos grandes grupos los vegetales. Las briofitas sin vasos conductores y las tracheofitas con vasos conductores. Dígame usted las briofitas. Mencióneme algunas características de estas plantas. ¿Algún ejemplo de briofitas? A ver, plantas briofitas sin vasos conductores. ¿Algunos ejemplos a ver de estas plantas y sus características? Profesor, yo puedo decir. A ver, háble usted. Son los musgos. Muy bien. Siga. ¿Qué características tienen los musgos? Son hepáticas. Claro. Los musgos. ¿Qué más? Y son antóceros. Siga. Los musgos, las hepáticas, son ejemplos de briofitas. Perfecto. Sus características. ¿Son plantas grandes o pequeñas? Pequeñas, profe. Pequeñas, lógico. ¿Apellido? Albán. Albán. Muy bien. A ver, ¿algún alumno que me quiera dar algunas otras características de los musgos? Jofe Ríos. A ver, Ríos. Dicen que los musgos son plantas terrestres con color verde intenso y tamaño pequeño, pues carecen de órganos que le sirvan de transporte. Y también son productivas. Muy bien. ¿A qué río? Ríos. 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 Muy bien. A ver. Bien. Ahora tenemos a las tracheofitas, las plantas vasculares con vasos conductores. Se clasifican en dos grupos también. ¿Cuáles son esos dos grupos? ¿Algún alumno? Troncoso. Troncoso. ¿Sí? Diga apellido. Si va a hablar, dígame su apellido. Troncoso. Troncoso, diga. ¿En teridofitas y angiospermas? No, angiospermas, no. No, criptogramas. Criptogramas. ¿Criptogramas? Claro, teridofitas o criptogramas. Es lo mismo, teridofitas o criptogramas. Es un grupo. ¿Y el otro? Espermatofitas o fanerógama. Espermatofitas o fanerógama, chico, ¿ya? La niña que habló, apellido? Troncoso, ¿no? Troncoso. Sí, troncoso. ¿Y el chico? ¿El alumno que habló? ¿Cómo se pida? Bien. Ahora. Roger, ¿cómo dijo que se llamaba el otro grupo? Troncoso, ¿y qué más? La primera se llama teridofitas o criptogramas. ¿Dónde se encuentran las esporas? Se encuentran, por ejemplo, los helechos, ¿ya? Y las espermatofitas o fanerógamas. Pregunta. Claro. Pregunta. Las espermatofitas o fanerógamas presentan semillas, ¿no? Y se clasifican en dos grupos. ¿Cuáles son? Gimnosperma y angiosperma. Muy bien. ¿Apellido? Cárdenas. Cárdenas, ¿no? Cárdenas. Sí, profesor. Bien. Y por último, las angiospermas se dividen en dos grupos. ¿Quién puede responder esa pregunta? Cárdenas. A ver, González. 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 Ríos. A ver, otro, a ver, maluno que no haya participado. Mendoza. Ahora, las angiospermas se dividen en dos grupos. ¿Cuáles son? Esos que no participan, por favor, participen. No van a tener cero, cero de lo oral, ¿ah? ¿Qué grupo las angiospermas se dividen en? A ver, Nibes. Troncoso. Troncoso. A ver, troncoso. Dicticotilodonias y monocotiledonias. Claro. Muy bien. Troncoso, ¿no? Sí. Perfecto. Muy bien, troncoso. Ya, listo. Pasamos entonces al tema en sí. El tema en sí es sobre anatomía, anatomía comparada, alumno. Ya van a prestar bastante atención. Saquen sus lapiceros, sus apuntes, anoten rápidamente. Empezamos. Bien, alumnos. A ver, observamos bien ya. La anatomía comparada, chicos. El nombre viene la anatomía comparada con el resto de animales. A eso se refiere el tema de hoy. No, es una disciplina. Es una disciplina encargada del estudio de las semejanzas, dicen, ¿no? Y diferencias en la anatomía de los organismos. Ese es el punto. Es la anatomía comparada de la disciplina encargada del estudio de las semejanzas y diferencias en la anatomía de los organismos. Partamos de ahí. Algunos conceptos básicos de anatomía comparada. Mucho cuidado, ¿ya? La anatomía comparada, repito, compara y relaciona, ¿ya? Compara y relaciona la anatomía humana con la de los ani, con la de los animales. Que, por ejemplo, el parecido en anatomía entre dos especies es evidencia, pues, de la evolución a partir de un antepasado común. Se usa la comparación de la estructura y el desarrollo embrionario de los organismos para establecer el grado de parentesco evolutivo. Algunos conceptos básicos de la anatomía comparada tenemos. Uno, órganos homólogos. Cuando tienen órganos homólogos, ¿qué significa? El que tengan dos animales diferentes, órganos homólogos. Significa órganos similares, ¿no? Son órganos con estructura y desarrollo embrionario semejante. Mírenme, la estructura es semejante, ¿no? Luego tienen húmero, ¿ven? Luego tienen húmero, ¿ven? Luego tienen cúbito y radio, cúbito y radio, ¿no? Tienen falanges, como eran falanges, falanginas, todos ellos. Es el ala de un murciélago y la aleta de un delfín. Como verán ustedes, son órganos homólogos, ¿no? Con una estructura y un desarrollo embrionario semejante, ¿no? Acá dice, por ejemplo, las extremidades superiores o anteriores en vertebrados. En este caso, estos dos mamíferos, ¿no? El murciélago y el delfín. Ambos son mamíferos. En este caso, también, miren, ¿no? También tenemos, acá por ejemplo, miren, el miembro superior de un hombre, ¿no? ¿No? Este es el brazo, este es el antebrazo. ¿Ok? Este de acá es un ave. ¿Ok? Este de acá es un mamífero. Miren bien, ¿no es cierto? Entonces, vamos a observar, pues, que son homólogos, ¿ya? Mucho cuidado. Órganos con estructura y desarrollo embrionario semejante. Homólogos, ¿ya? Muy bien. Entonces, de órganos homólogos, de órganos homólogos, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿ya? Miren, órganos análogos. Los órganos análogos son órganos con diferente, con diferente estructura, ¿ya ven? Ya la estructura es diferente. Por ejemplo, de una mariposa y de un ave. No miremos la mariposa, pues, son invertebrados. El ave, ya son vertebrados, por lo tanto, tienen hueso. ¿Qué dicen? Son órganos con diferente estructura, pero que cumplen la misma función, ¿ya? Ejemplo, el ala de un vertebrado, un insecto, y el ala de un vertebrado, un ave. Los dos les sirven para volar. Al insecto para volar y al ave para volar. Por eso dicen que cumplen la misma, la misma función, ¿ya? Son órganos análogos. No te olvides, órganos análogos. Seguimos. C. Órganos rudimentarios. ¿Qué son estos órganos rudimentarios? Son órganos sin función, sin función de tamaño reducido y que han sido heredados de ancestros evolutivos. Mucho cuidado, ¿ya? O sea, el apéndice, por ejemplo, vean, el apéndice que nace de acá. Este es el colon ascendente. Esta es la parte derecha de tu cuerpo. Mira. Este es el intestino grueso, colon ascendente. Este es el ciego. Esta parte de acá es el ciego. Y de ahí nace el apéndice vermiforme, que le dicen, ¿no? Este es el intestino delgado que ingresa al intestino grueso, ¿no? Este es la válvula iliosecal. El apéndice vermiforme, las mamas masculinas, que están atrofiadas porque no hay secreción láctea, lógicamente. ¿No? Son órganos rudimentarios, ¿ya, chicos? Órganos rudimentarios, ¿ya? Bien. Bien. Entonces, esos son órganos rudimentarios, ¿no? El apéndice vermiforme, ¿no? Y las mamas masculinas, ¿ya? Mamas masculinas, ahí está, y apéndice vermiforme. ¿Proseguimos? Pasamos a la quinta diapositiva. La anatomía humana. Anotamos, chicos, la anatomía humana. Vean, chicos. Para ubicar los órganos en el cuerpo humano es necesario conocer las regiones del cuerpo. Tienen que conocer las regiones para poder ubicar los órganos. Por lo que tenemos que conocer la topografía abdominal, ¿ya? Por eso vamos a hacer... Vamos a hablar sobre la topografía abdominal, ¿ok? Y luego sobre sus regiones, ¿ya? Miren, el abdomen, el abdomen se divide en nueve regiones. Después la vamos a ver. Vamos a ver el dibujo con ustedes, ¿ya? Ay, Dios mío. Sala de espera. Pura sala de espera. Vamos a ver acá, ¿no? Sí, hijo. Perdón. Bien. Miren, chicos. Observamos esto. ¿Vamos a ver? La región epigástrica. Miren, observamos bien. Craneamos bien estos nombrecitos que luego lo vamos a ver en un esquema, ¿ya? La región epigastrio, ahí ubicamos el estómago y el páncreas. Bien, bien. El mesogastrio, el intestino delgado, hipogastrio, vejiga, recto y útero. Hipocontrio derecho, hígado, hipocontrio izquierdo, vaso. Hígado, flanco derecho, colon ascendente y riñón derecho, flanco izquierdo, colon descendente y riñón izquierdo, fosa iliaca derecha, apéndice iliosecal, ovario y trompa uterina derecha. Miren, son nueve, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Son las nueve regiones en que se divide la región abdominal. Topografía abdominal, es el plano, ¿no? El plano topográfico, es el plano abdominal que se divide en nueve regiones, ¿ya? Y miren los órganos que se ubican en cada uno de ellos, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Vamos a dividir el plano abdominal en dos horizontales y dos verticales, ¿no? Como un mito. Ah, profesor, voy a dar tiempo para anotar las regiones. Ahí está, ahí está, chicos, ahí está. Un minutito tiene para copiar a la región, ¿ya? Un minutito le doy, ¿ya? Un minutito ahí para copiar, repito. ¿Está bien de acelerar? Yo estoy creyendo de pantalla. Ya, 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 ahí está, repito. Bien, chicos, ahí están entonces las nueve regiones. Ahora los voy a ubicar, dentro de un ratito vamos a ver los dibujos y vamos a ubicar esas, la región y el órgano, y el órgano que pertenece a la determinada región, ¿ya? Son tres arriba, tres medias y tres abajo, son las nueve. Epi es la superior, meso es la media, hipo es la inferior, ¿no? Y lateralmente también están los otros cuadrantes. Hipocontio derecho, hipocontio izquierdo. Flanco derecho, flanco izquierdo. Fosiliaca derecha, fosiliaca izquierda, ¿ya? No olvidemos el cuerpo humano, la región abdominal. Bien, ¿terminaron? ¿Terminaron, chicos? ¿Pasamos? No, profesor. A ver, no olvidemos. Cuatro y cincuenta y cinco, tenemos que estar terminando. Son las cuatro y treinta y nueve. Bien. Bien. Voy a pasar, ¿ah? ¿Por qué, profesor? Porque solamente tenemos una hora. Y es muy poco, es poco, pues, al último, si tuvimos dos horas, es fácil, haríamos. Pero es una hora, tengo que volar, si no, no termino, chicos. Ha disminuido una hora en biología. El año pasado eran dos horas y trabajaba bien. Ahora han disminuido una hora, o sea que se ve. Bien, empiezo. Ya está. Bien, chicos. Planos de referencia. Quiero que vean estos cortes que son muy interesantes, chicos, ¿ya? De repente algún alumno sigue ciencias médicas, ¿no? Sigue medicina, farmacia y bioquímica, biología pura, odontología. Y esto le va a servir bastante. ¿Qué son planos de referencia? Son planos imaginarios, ¿ya? Son tres planos imaginarios, alumno. Este primer plano es un plano sagital. Miren cómo corta al cuerpo en dos mitades. Miren, por la mitad, ¿ven? Así, miren, 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 miren. Una mitad derecha y una mitad izquierda, ¿no? Ambas son homólogas, iguales, ¿qué saben decir? O sea, esto se llama también simetría bilateral, ¿no? Por la mitad bilateral se llama esto, simetría bilateral, ¿no? Es un plano sagital. No te olvides nunca, un plano sagital. Te corta por la mitad en dos mitades, igual, derecha e izquierda. Seguimos. Este es un plano, un plano frontal, ¿no? Igualmente, miren, el plano te corta por la mitad, pero en la parte, en la mitad horizontal, prácticamente así, de frente así en la parte frontal, ¿no? Así. Este es un plano frontal, un corte así. Divide al cuerpo en dos mitades. Anterior, la que está adelante, y posterior, la que está atrás, chicos. Ya, miren, ya, esta es la posterior y esta es la anterior, ¿ya? Se llama plano frontal, frontal. Y el tercer, el tercer plano sería esto. Un plano horizontal o transversal. Miren bien, este plano, más conocido como transversal, ¿eh? Miren cómo te corta así, como una sierra por el centro, ¿eh? Divide al cuerpo en dos mitades. Superior, acá, e infe, e inferior, ¿ya? Perfecto. Ahí están los tres planos, ¿ya? Sagital, frontal y horizontal. Bien, chicos. Ahora vamos a pasar, vamos a pasar a órganos, aparatos y sistemas, ¿ya? Para ver eso de acá. Primeramente, órganos, aparatos y sistemas. Un órgano, escúcheme bien, es una agrupación. Vamos a, perdón, vamos a pasar acá. Me estoy pasando uno más acá. Órganos, aparatos y sistemas. Este es un órgano. Ya ustedes saben que la agrupación de células forma un órgano. Perdón, la agrupación de tejidos forma un órgano, ¿no? Por eso es que agrupación de tejidos. Ejemplo, el hígado, ¿no es cierto? El hígado es una glándula, es un órgano que tiene una función, la de secretar la bilis principalmente, ¿no es cierto? Es nuestro famoso, nuestro famoso hígado. Hígado, una glándula, la glándula u órgano más grande del cuerpo, ¿ya? Órganos, agrupación de términos, el hígado. Tenemos luego aparato. ¿Qué es un aparato, alumno? Un aparato es un grupo de órganos, ya lo conocemos, ¿no? Ahí está, un grupo de órganos formado por diversos tipos de tejidos y tienen una función común. Por ejemplo, el aparato digestivo tiene varios órganos, boca, faringe, esófago, estómago, intestino, holgado, grueso, recto, ano, hígado, páncreas y glándulas salivares. Todo eso conforman un aparato. Quiero que entiendan bien eso. Son diversos órganos con una función común, ¿ya? Y lo más importante es que presentan diversos tipos de tejidos. No te olvides, porque los sistemas presentan los tejidos idénticos. Estos presentan, la boca, faringe, estómago, presentan diferentes tipos de tejidos, los órganos. Por eso se llama aparato. Hay cuatro aparatos que ustedes conocen. Aparato digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor. Esos son aparatos. Cuando ustedes escuchan, sistema digestivo está mal dicho. Debe ser aparato digestivo, aparato excretor, aparato respiratorio, aparato circulatorio. Esa es la palabra bien dicha. Porque tienen diversos tipos de tejidos, sus órganos. ¿Ok, chicos? No olvides eso, ¿ah? Ahora pasamos a sistemas, miren. También es un conjunto o grupo de órganos, pero formado por los mismos tipos, por los mismos tipos de tejidos. ¿No? Los mismos tipos de tejidos que desempeñan una función común. Ejemplo, el sistema, el sistema nervioso. ¿Ve? Todos estos tejidos son idénticos. Están formados todos por neuronas. La célula neuronal, la célula nerviosa. ¿Ve? Cerebro, cerebelo. Este es el cerebelo. Este acá es el bulbo raquídeo. Este es bipartido. El bulbo. Y este es la médula espi. La médula espinal. Este es un sistema. También hay otro sistema, por ejemplo, el sistema muscular, el sistema óseo, el sistema endocrino, ¿no es cierto? El sistema óseo. Esos son sistemas. Ustedes nunca han escuchado aparato, aparato nervioso, ni aparato muscular. Son sistemas. Porque sus órganos no presentan los mismos tipos de tejidos. De tejidos. De tejidos. ¿Ven, chicos? Bien. Pasamos acá. Acá está, chicos. La topografía del tronco que les mencioné en elante. Miren, chicos. Y van a prestar bastante atención, ¿ya? Porque no tenemos tiempo. Observen bien acá. A ver. Tenemos la región del tronco, la parte anterior. Corresponde primero el tórax. El tórax, ¿no? La región external. Toda esta parte acá es el esterno. Miren bien. En la línea media, acá está la línea media, tenemos la región clavicular, ¿no? Ahí está la región clavicular. Esta es la clavícula izquierda y clavícula derecha. ¿Qué más tenemos? Tenemos a la altura de las clavículas, a la altura de las clavículas, la región pectoral. Este es la pecto, región pectoral. Los pechos en el varón. La región pectoral. Derecha, pectoral, izquierda. Correspondiente a la axila derecha y a la axila izquierda. Trazando en el abdomen dos líneas horizontales. Miren acá. Una, dos líneas horizontales. La primera a la altura del reborde costal. ¿No? Esta es la primera a la altura del reborde costal. Y la segunda, tangente. Esta es la segunda. ¿Ok? La segunda tangente a la parte superior de las caderas. ¿No es cierto? Acá una tangente a la parte superior de las caderas. Es una tangente. La región abdominal, entonces, queda dividida en tres zonas. Una, dos y tres. Tres zonas superpuestas. Mucho cuidado, ¿ya? Una zona superior. Miren esta. Epigástrica o epigástrica o epigástrico. Miren, ven. Esta es la zona superior. Epi sobre encima. Epigástrico. Una media o umbilical. Acuérdense del ombligo. Que es la cuatro en romano. Umbilical. Iona inferior. Hipogástrica o hipogástrico. Hipo es bajo. Es la parte más baja. Epi en la superior y la umbilical en el centro. No te olvides, ¿ya? Ahora, la zona epigástrica comprende el epigástrico en el centro. Miren, este es el epigástrico en el centro. Y a ambos lados, derecho, uno, uno, romano, los hipocondrios. Se llama así. Hipocondrio, hipocondrio derecho e hipocondrio izquierdo. Hipocondrio. A los costados de la región umbilical. Esta es la región umbilical. A los costados, estos dos doces romanos, están vacíos y se le llaman flancos. Flanco derecho, flanco izquierdo. Miren que estamos repitiendo los mismos cuadrantes que ya han visto ustedes, que han copiado. Y en la región hipogástrica, la inferior o hipogástrica, abarca el hipogástrio que está acá. El hipogástrico en el centro y lateralmente las fosas ciliacas derecha y fosas ciliacas izquierdas. Son los tres tres en romano. Chicos, no te olvides, estas nueve zonas, no, tres, seis y nueve, son las zonas que ustedes han copiado en topografía abdominal. La han copiado. Ahí la tienen. Háganla relacionar con estas zonas y toditas van a coincidir. Ok, chicos. Bien, miren esta parte de la región, si esta es la región ventral, esta es la región, este pectoral, esta es la región, la parte de atrás, donde tenemos las zonas escapulares, la clavícula derecha, izquierda, la región dorsal, la región lumbar, la región sacra y la región de los glúteos, ¿no? La región glútea, ¿no? Este es el cinturazo izquierdo, izquierda y región glútea derecha. Región anterior y región poste, posterior. Chicos. Bien. Ahí están las regiones que acabamos de hablar, chicos. Ya, miren, ahí están las nueve, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ¿no? Ahí están y los órganos que encontramos en las, en las regiones. Vamos a ver, en la región, en la región superior, esta es la cavidad que encontramos. Vienen acá el hipocondrio o epigástrico. Recuerda la región epigástrica y a ambos lados, una región epigástrica, le dije, ¿no es cierto? Ya, ya está. Comprende el epigástrico en el centro y a ambos lados los dos hipocondrios. Hipocondrio derecho, perdón, hipocondrio. Hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo. Ya, ahí está hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo y el epigástrico. Este es el, la región umbilical que le dije es el mesogástrico. Flanco derecho y flanco izquierdo. Y la más subúntima que es el hipogastrio, donde se encontraban las dos fosas ilíacas derecha y fosas ilíacas izquierdo. Ahí en su cuaderno ustedes tienen una lectura, donde están ubicados, de acuerdo a la zona, al cuadrante, están ubicados los órganos, ¿no? Todos los órganos están ubicados ahí, ¿ya? Hígado, toda esta parte del hígado, el páncreas, el colon ascendente, acá, colon transverso, colon descendente, iliopélvico, recto, ano, los dos riñones, derecho y riñón izquierdo. ¿Ok? Entonces, todos los órganos se ubican dentro de esta región, de esta región abdominal, ¿no? La región epigástrica, por ejemplo, el hígado clásico, el hígado ocupa casi toda la región epigástrica y parte del hipocondrio derecho y del izquierdo. El riñón estará dentro de la fosa ilíaca derecha, el riñón derecho y el riñón izquierdo dentro del flanco izquierdo. El intestino grueso, colon ascendente, irá acá. A este nivel, en la fosa ilíaca derecha, más o menos se ubicará el apéndice vermiforme, colon ascendente, ¿no? Subirá, hipocondrio derecho, ángulo del colon transverso, toda esta zona, colon descendente. Por acá, colon iliopélvico, recto, hipogástrico y ano. La región hipogástrica ya viene el recto y el ano. ¿Ya? No olvidemos entonces estos cuadrantes que son de suma, de suma importancia. ¿Ven, chicos? Creo que está bien claro esa parte, ¿ya? A ver, vamos a ver si tomamos algún parecito de orales, algo que sea, porque el tiempo, el tiempo es nuestro peor, nuestro peor enemigo, nuestro peor enemigo es el tiempo. Bien, a ver, a ver el alumno, el alumno. La pregunta va a ser voluntaria, chicos. A ver, a ver, a ver, a ver. Digamos, vamos a ver, ¿quién me puede decir, a ver, los tres cortes? Los tres cortes que hemos observado, planos de referencia, o sea, los planos imaginarios. Profesor Albán. Cárdenas, a ver, Cárdenas con usted. Plano sagital, plano frontal y plano transversal. Muy bien. ¿Apellido? Cárdenas. Cárdenas. Ya. Otro alumno que me diga, el plano sagital, ¿cómo se hace el corte del plano sagital? ¿Cómo divide el cuerpo, el sagital? Albán. Ya, ¿apellido? Albán. Albán. Pa. Profesor Ríos. Allá, Ríos, a ver, Ríos. En la mitad. Ya, el plano sagital, habla. Por eso, profe, el plano sagital es este... Se divide en la mitad. Se divide durante del cuerpo y lo divide en mitad, derecha a izquierda. Ya, el frontal. El frontal, ¿otra chica ahí? A ver, el frontal, la otra chica. ¿Cómo? ¿El delante y atrás? Profe, el frontal divide la mitad. Cáceres. Anterior y posterior. Ya. Es el plano frontal. Y el plano transversal. Mendoza. Mendoza. Y posterior o dorsal. Y el plano horizontal o transversal, dividido al cuerpo de dos mitades, superior e inferior. A ver, una más. ¿Qué me puede decir? Dígame apellido, no me dé respuesta, por favor. Y claro, por favor, que no escucho bien. ¿Qué me puede decir? ¿Qué diferencia encuentra entre aparato y sistema? Cárdenas. ¿Cárdenas? Cárdenas. Cárdenas. A ver, Cárdenas que ya contestó. Otro que no haya contestado. Flores. Albán. Ríos. Ríos. A ver. El órgano son tejidos y el sistema es el grupo de tejidos diferentes. A ver, 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 a ver. ¿El órgano me dijiste? ¿Órgano no? Aparato y sistema. Dame una diferencia. Ríos. Río, ya. El aparato es un conjunto de órganos que contribuyen a una función principal. Y el sistema es un conjunto de órganos igualmente. Pero, este, y estructuras analógicas que compran funciones particulares. Dime ejemplos, a ver. Ejemplo de aparatos y sistemas. ¿Aparato circulatorio y sistema digestivo? ¿Sistema digestivo o aparato digestivo? Ay, perdón. Aparato digestivo, aparato digestivo. ¿Y sistemas? Sistema respiratorio. Sistema respiratorio no existe. Aparato respiratorio. Sistema nervioso central. Claro. ¿Qué más? Sistema oseo. Muscular. Muscular. A ver, dime los nombres de los que dijeron muscular y nervioso. Cáceres. Cáceres, sí. Albán. Albán. ¿Quién me dijo, la que me dijo, diferencias de aparato y sistema? Ríos. Ríos. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Muy bien. A ver, un alumno, cuando hablamos sobre la topografía abdominal. El alumno Dávila, que no tiene participación. No sé por qué no participa. Dime, Dávila. El abdomen humano se divide en nueve regiones. Se divide en nueve regiones. Dávila. En nueve regiones. Dime, Dávila. A ver, mencióname las regiones en las que se divide el abdomen. Algunas de ellas, Dávila. Profesor, eso sí me apunté, profesor. ¿No recuerdas? No, profesor, porque no la apunté. Ya. A ver, otro alumno. La paz. Hable. Sí. Ah, ya, profesor. Epigastrio. Ya, uno. Mesogastrio. Bien. Hipogastrio. Bien. Hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda. Muy bien. ¿Apellido? López. López. Muy bien. López. Esas son las regiones. López. López. López Jara. A ver. Delgado Cisneros. Delgado Cisneros. Bien, chicos, ya. Bueno. Voy a pasar asistencia. Por favor, todavía no se retire. Voy a certificar la asistencia, chicos. Ya. Ya. Muy bien. A pesar de que lo hacemos rápido, ustedes la van agarrando, agarrando el objetivo, anotando, leyendo. Siempre no está de más, chicos. Y apuntando lo más básico, lo más importante. En biología es un curso bien extenso, así que estoy tratando de hacer lo más corto que pueda. ¿Sí, chicos? Bien. Ya, chicos. Bien. Será hasta la próxima semana, chicos. Nos estamos viendo. Chao. Su tarea, no olviden de realizarla. Está en la plataforma, su tarea, chicos. ¿Ya? ¿Me escucharon? Sí, profesor. Ya está. Ya, chicos, nos vemos. Chao, profesor. Chao, chico. Chao, profesor. Chao, chao. Chao.